¿Finlandia va a abrir una nueva base militar de la OTAN cerca, a solo unos kilómetros de la frontera con Rusia? ¿Qué intenta hacer con esto? ¿Finlandia intenta demostrarle fortaleza a Rusia? ¿Intenta demostrarle a la OTAN que está comprometida con el bloque en contra de Rusia? ¿Cómo responderá Vladimir Putin a todo esto? Hay un asunto aquí, peregrinos, muy preocupante. Porque Finlandia, nuevo miembro de la OTAN, que tiene aproximadamente un año siendo parte del bloque, es el país europeo que tiene la mayor frontera con Rusia, más de 1,300 kilómetros de distancia de la frontera entre Finlandia y Rusia. Les digo la más grande de cualquier país europeo con Rusia. ¿Qué significa esto? Peligro para Finlandia. Ahora que está en la OTAN, sabe muy bien que si quiere evitar ser la próxima Ucrania, necesita estar con la OTAN, pero también comprometida con el bloque. Comprometida a niveles militares. Bueno, los finlandeses, encabezados por su líder Alexander Stub, han dado pasos firmes hacia adelante y han dicho que van a hacer todo lo que esté en sus manos para aumentar la presencia de fuerzas militares de la OTAN en Finlandia. Y ya se han dado detalles al respecto. ¿Los quieren conocer a fondo, peregrinos? ¿Y quieren saber cómo podría responder Vladimir Putin? Porque parece ser que el Kremlin tiene un as bajo la manga como respuesta a estas acciones de Finlandia junto con la OTAN. Bueno, ¿están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está arrancando, peregrinos. Y vamos entonces a hablar a fondo de todo este tema. Y es que se acaba de dar a conocer que la nueva sede de la OTAN en Finlandia estará ubicada en Micheli, cerca de la frontera con Rusia, específicamente ubicada a unos 200 kilómetros de Rusia. Esto como parte de un mensaje claro hacia Rusia sobre el compromiso de Finlandia con la Alianza Militar Occidental, Atlántica. Finlandia, les recuerdo que se unió a la OTAN apenas el año pasado, después de la invasión rusa-Ucrania en 2022, abandonando su política de no alineamiento militar. Ya hemos hablado a fondo, peregrinos, de cómo, a mi parecer, fue un error gravísimo de Vladimir Putin. Porque arrojó a los brazos de la OTAN a dos países poderosos en términos económicos y militares. Suecia y Finlandia son gigantes económicos, son todo un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas a nivel gobierno y económico. Pero no crean que son países que necesitaban a la OTAN para defenderse, que son dos países que tienen fuerzas militares poderosísimas. Es cierto que Suecia nunca ha estado en un conflicto directo, pero también es cierto que Suecia cuenta con el arsenal de submarinos convencionales, es decir, no nucleares, más grandes de todo el mundo, más que Rusia y más que toda la OTAN junto. Bueno, el ejército de Finlandia y el ejército de Suecia ahora están con la OTAN. Y ese, a mi parecer, peregrinos, fue un error catastrófico, tal vez uno de los errores más grandes en la política exterior rusa. Tal vez Putin jamás pensó que dos países que histórica y tradicionalmente se habían comportado como neutrales como Finlandia y Suecia se fueran a la OTAN. Fue un error de cálculo de Vladimir Putin, porque pasó todo lo contrario. Inmediatamente después de la invasión de Rusia a Ucrania, Suecia y Finlandia arrancaron su proceso para entrar al bloque. Ya la OTAN quería que Suecia y Finlandia formaran parte del bloque peregrinos, porque entendían que eran clave para controlar a Rusia en el Báltico. Ahora todos los países del mar Báltico están en la OTAN, a excepción de Rusia, lo que obviamente deja a Rusia en desventaja. A pesar de que la OTAN siempre había querido que se sumaran a sus filas Suecia y Finlandia, estos países, porque no querían estar en problemas con nadie, decidieron estar no alineados ni con Rusia ni con la OTAN. Pero debido a la invasión de Putin a Ucrania, tomaron la decisión de comprarse un seguro de vida peregrinos, comprar su seguro para que Rusia jamás los invadiera, y la única forma de hacerlo era entrar a la OTAN. Bueno, el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, afirmó que la nueva sede tendrá un rol clave en la defensa tanto de Finlandia como de la OTAN en el norte de Europa. La base aprovechará la ubicación del mando de las fuerzas finlandesas que ya existe en la región de Micheli, lo que generará sinergia entre la defensa nacional y la defensa de la OTAN. Bueno, es decir, peregrinos, aquí básicamente lo que nos está diciendo la nota es que una base militar que ya existía en Finlandia, cerca de la frontera con Rusia, a 200 kilómetros, tomando en cuenta las proporciones y lo gigantescos que son ambos territorios, Finlandia y Rusia, es una distancia relativamente corta, 200 kilómetros. Aquí lo que dice Finlandia es, vamos a aprovechar una base militar que nosotros ya tenemos y aquí vamos a albergar a tropas de la OTAN y a poderío militar de la OTAN para proteger tanto nuestro país, pero también los intereses de la OTAN. Es muy importante esto, peregrinos, y por eso les hablo de un error catastrófico por parte de Putin, porque al arrojar a Finlandia, sobre todo a Finlandia, al bloque de la OTAN, le estás dando más oportunidad de reclamo de aguas territoriales en el Ártico a la OTAN, porque Finlandia es un país que por su geografía tiene el derecho de reclamar aguas territoriales en el Ártico. Y recuerden ustedes que si bien hoy en día la mayor parte del Ártico está congelada, una vez que todo esto se descongele, empezarán a explotar sus recursos. Y todo el Ártico es una región sumamente rica en gas natural, tierras raras y petróleo. Tres cosas que son indispensables para que la humanidad funcione tal y como la conocemos. Bueno, unas pocas docenas de oficiales internacionales de varios países de la OTAN estarán operando en esta base militar de la OTAN, con un presupuesto anual inicial de 8.5 millones de euros al año. El nuevo mando llamado Multicorps Land Component Command operará bajo el mando conjunto de Norfolk, Estados Unidos y en coordinación con el Comando de las Fuerzas Terrestres de Finlandia. Recuerden ustedes que la OTAN peregrinos, ahora que Finlandia se unió, toma prácticamente el rol protagónico en la defensa de sus territorios. Por eso, el hecho de que la base militar está en Finlandia, no quiere decir que quien va a liderar la base sea Finlandia, sino más bien la OTAN, un mando del bloque conjunto. Por eso, Putin argumenta que en el caso de que Ucrania entra a la OTAN, esto mismo que ustedes están, que les estoy platicando de Finlandia, va a suceder en Ucrania. Putin interpreta que esto significaría que si Ucrania se une a la OTAN, tarde o temprano va a haber bases militares en Ucrania controladas por la OTAN, es decir, muy cerca de Moscú. Eso es, argumenta Putin, lo que le preocupa. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el tema es que Finlandia y Suecia, que también se unió a la OTAN este año, coordinarán visitas de tropas extranjeras de la OTAN y ejercicios militares internacionales en el norte de Finlandia. A pesar de la coordinación con la OTAN, Finlandia no está buscando una fuerza multinacional permanente como la que está desplegada en los países bálticos, debido, escuchen bien, al considerable tamaño de sus propias fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Finlandia no necesita tropas de la OTAN peregrinos, es decir, Finlandia y Suecia van a fungir como países en donde se van a llevar a cabo ejercicios militares de la OTAN, simulando cómo la OTAN defendería a estos países, ahora miembros de la OTAN. Pero esto no quiere decir que Finlandia y Suecia necesiten tropas. ¿Por qué? Porque les dije al principio, Suecia y Finlandia por sí solas son potencias militares, capaces de enfrentarse de tú a tú a Rusia. Obviamente no tienen ojivas nucleares, pero aquí viene otro tema, porque recuerden ustedes que hay dos países, europeos, miembros de la OTAN, que quieren acomodar el lugar, tener ojivas nucleares estadounidenses, para disuadir a Rusia. ¿Cuáles son esos dos países peregrinos? Polonia y Finlandia. Son dos países que están buscando que Estados Unidos autorice el que se despliegue en ojivas nucleares en sus territorios. En estos momentos, recordémoslo, hay cinco países en Europa que tienen ojivas nucleares estadounidenses, y que estos países las pueden utilizar si ven una amenaza en su contra, sin necesitar la autorización por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos cinco países? A ver si no me falla la memoria, peregrinos. Turquía, Italia, Alemania, Países Bajos, y por supuesto, Alemania. Estos cinco países peregrinos albergan ojivas nucleares estadounidenses con el propósito de disuadir a Rusia, de efectuar cualquier lanzamiento o ataque en contra del bloque de la OTAN. Bueno, la cobertura geográfica del nuevo comando en Finlandia y en Suecia se decidirá más adelante, pero inicialmente se encargará de la planificación de operaciones terrestres en la región nórdica. Es decir, Finlandia, además de ser ya parte de la OTAN, se va a convertir en una pieza clave para los intereses de la OTAN en el norte de Europa. Por eso les decía, peregrinos, el tema de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN no tiene nada que ver con Ucrania. O sea, ese fue el detonante por el cual ellos se quisieron unir. Pero aquí Ucrania no tiene nada que ver. Aquí lo que están viendo estos países y también la OTAN es que en el futuro Rusia va a tratar de quedarse con la mayor parte de la región del Ártico. Y ahí la OTAN se hizo mucho más fuerte con la entrada de Suecia y Finlandia. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que estoy exagerando? En el tema de que Putin cometió un error garrafal arrojando a los brazos de la OTAN a dos países potencia a niveles militares y económicos como Suecia y Finlandia. Como respuesta, recordemos que Vladimir Putin ha abierto otras tres brigadas militares que van a ser desplegadas, una en Ucrania y dos en la frontera con Finlandia. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin sabe que ahora que Finlandia está en la OTAN, va a ser más peligrosa que nunca. Y recuérdenlo, Finlandia y Rusia comparten la frontera más grande de toda Europa. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video.